Oye linda, yo soy el primate que te recetó al médico. Es intensa. Ah, que bien su... Chicas, me dicen el profesor del amor. Inician las clases. Sí, aún tengo estilo. Ojalá no sea contagioso. Vaya epidemia de romance. Ja, vamos seductor. Vamos. No queda experto y lo consigo hallar. Uy, sí. Me muero por oír los trucos de seducción de un viejo mono. Oye, oye. Sé que ese mono era un cazador. ¿Hablas de Ja? Sí. Según él, era el primate del jaque mate. ¿En serio?